El informativo Insignia Luego de un hostigamiento de las paratropas del batallón fluvial de infantería marina número 60 de la Armada Nacional sobre el río Mecayá en Puto Mayo resultaron heridos un suboficial y un infante de marina profesional que inmediatamente fueron llevados hasta la base aérea de Tres Esquinas en Caquetá donde fueron atendidos por médicos militares y determinaron su inmediato traslado a un establecimiento médico de tercer nivel Por esta razón el Comando Aéreo de Combate número 6 ordenó el traslado a bordo de un avión mecanizado Caraván hasta Florencia donde recibieron la atención médica que requerían salvándole la vida a estos héroes de la patria que defienden la soberanía de los ríos no solo en Caquetá sino en todo el país El trabajo conjunto entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional continuará haciendo frente a las acciones de la FARC procurando la tranquilidad y seguridad de la población civil en todo el territorio nacional El informativo Insignia